Solo de mamá, solo de mamá Son mamá, son hermanas O sea que vos sos hermano de Kayle De mamá De mamá, de Gery La Kayle es hermana, así de por cierto, solo de Chupacabra Están bastante hermanas Están algo así como el burro Casi igual va burro Casi igual Pero solo que, Cuchín, ¿cuántos hijos tienen por total? O sea, tu mamá ¿De cuántos papás diferentes son ustedes? De tres De tres De tres De tres por tres cada uno Nueve No, 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 no Solo con Roberto fueron dos nada más Sí Con mi papá fueron tres Tres, pero mi mamá regaló una ¿Había otra entonces? Había, bueno, a ver ¿Vale que nos regaló a la Kayle? Como si es que su mamá regaló a una mujer A una nena A una nena Eso creo que ya lo dijeron en un... Pues sí No, 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 no Eso no se ha dicho nada a Kayle Sí, yo di una vez ya Sí, porque sí, sí No, o sea que son nueve pero diez con la mía Eran once en total Pero una que ella regaló y una que se murió que sí era pura hermanita de Cuchín ¿Y en dónde fue quien la regaló? Este, aquí en Jabalí Aquí en Jabalí la regaló pero las personas que ella regaló no vivían aquí No vivían aquí, ¿eran de visita o algo así? Ah, eran de visita ¿Qué valor es ese babón? ¿Qué valor? Si vos estás... ¿Pero? ¿Qué valor? ¿Qué valor? Tanto que le cuesta un... Ah, o sea que está... Bien, ya, bien Bien, ya, bien ¿Qué dijo que no vele el video? Yo no miro los videos ¿Qué dijo que tenía un dedo puto? Ah, pero no ¿Pero hacerle un video, lo que? ¿Para que te calles porque ni completo estaba? Ah, no ¿Qué dice? Esa de vagar No, no ¿Pero de mí no me falta? ¿Pero de mí no me falta? ¿Pero de mí no soy loco por la mente? ¿Pero de mí no? ¿Pero de mí no? Loca de la mente, hijo mío Ay, que es algo así de que... ¿Aquí en Jabalí? Es algo brincona, digamos en el sentido, va, de que... Cualquier cosa se enoja y quiere... Golpes Mira, yo te voy a ser sincero cómo funciona todo esto acá, va Mira Vos te das cuenta de que, pues... Al menos nosotros, ¿verdad? Estamos como grupo, estamos firmes con los que estamos A veces la gente dice, ¿por qué se andan todos amontonados? Eh... En ocasiones se puede separar el grupo, pero vos sabes de que... La creatividad y la molestadera, pues casi a veces no es el mismo No, pues no tienen la misma esencia Reduce un poquito, pero va... No esperan nada, pero digamos que nosotros, digamos que nos mantenemos... Digamos, tratándole que el contenido, pues sea más o menos, va Porque uno, digamos, si producimos cantidad, bajamos calidad también Ahí está, mejor calidad Entonces... Yo ese día... Ese día... Kelly, no sé si usted se dio cuenta... No sé si la llamé o llamé a la Nora Y a la Nora fue que llamé cuando estaba coche aquí, ¿verdad? Ajá a mí Yo le dije a Roma, Roma le dije, ¿por qué vos... Este... Le prohibís, digamos, así como a Araceli, a Don Lino, a Doña Cheta... Venir aquí, le dije, porque mirá mala onda, le dije yo... Yo no lo dije por el resto de personas, lo dije más que todo por la familia de Kelly... Porque mirá Doña Esperanza, y la Araceli, y Jeremías... Ese día no se presentaron aquí... Es una fiesta, vos le dije yo... Yo dijera que a trabajar vas, pues... Entonces ahí no voy, ¿verdad? Ajá Pero... Una fiestecita, vos... Y... Comerse un pedacito de pastel, va... Para convivir, vos... O sea, siquiera... Tal vez lo que antes... No se podía dar... Antes hay razón de decir, pues... Pues la Kelly nunca los invitaba, porque no celebraba... No había dinero... Pero ahorita mucha gente que está la posibilidad de ir a convivir, Aniquiera con la familia... A mí mi familia, cuando hay una fiesta, me dicen... Mira, fíjate si pueden venir aquí, yo voy... No me cuesta nada, algún día yo voy a decir... ¿Y el mundo tiene su familia en la perrupa? Hay momentos que sí, yo no puedo estar... Pero... Lo que pasa es que eso es lo que yo le digo... De que ellas no vienen, porque saben que ustedes están grabando... Y entonces... Ella... Ajá... Pero como ella no piensa igual... Ella lo que piensa es de que... Si van a grabar aquí... Y van a dar un montón de vistas... Si solo ustedes se van a cortar... Dejen la gana... Ajá... Ellos pueden venir a casa... Yo no tengo esa rivalidad con él... Ni con mi otro hermano... Digamos así... Ni nada van a ser... No hay una rivalidad... No hay nada... Pero digamos... Se crea esa mentalidad... Digamos... Las personas por aparte... Las personas como que ya de mala gana... Mala cara... Entonces... Y no es solo... No digamos que no... No solo esa... Digamos... No solo ella también lo ve así... Hay otras personas también... Que lo miran así también... Que son parte de ese grupo... Pero es la persona... Entonces ese día yo le preguntaba... Que por qué le prohíbe a Don Lino venir... Que por qué le prohíbe a la familia de... De... ¿Cómo se llama? De la... De la... Esa es la que presenta... Yo no les he dicho nada... Vamos a ver... Son ellos los que... No yo no... Ahí estaba la que... Ahí estaba la Nora... No yo no les he dicho nada... Lo que pasa es que... Y... Entiendo esa parte... Porque solo un poquito... Que yo separe a mi propio grupo... Ajá... Mis propios grupos... Yo separe para acá... Ya había una rivalidad... Entre dos grupos... Que... Gracias... Como que ver quién salía primero... A ver quién sacó mejores... Vídeos... Vídeos... Se dan cuenta... Una semana... Casi... Dos semanas separados... Dos semanas... Y ya había una rivalidad... Ya... El burro decía... Ustedes no sacaron buenos videos... Ni nos dejaban de terminar de comer... Vámonos ya... ¿Te das cuenta? No... ¿Para te das cuenta? Lo que te estoy diciendo yo... No tiene casi que ver... Mira... Cuchín le hablaba a uno... En esto acá... Nel... Yo no estoy en su grupo... Chocca... Chocca... Dejamos de lavar los carros... Por primero... Nadie decía... Siempre hemos sido compañeros... Lavemos juntos... Ahí... La lavamos... Aquí... ¡Pum! ¡Pum! ¿Para te das cuenta? Se crea una rivalidad... No sé por qué... Pero mira... Todos se enojamos ahí... Con la comida... Pero no íbamos luego... Y Wilde se quedaba... Haciendo batalla... Con todos ustedes... Ahí se quedaban felices... Los cabrones iban para casa... Pero... Cuando no les estaba comiendo... Más de algo... Ahí andaban todos... Si salieron luego... Si salieron luego... Nosotros... Ustedes luego salieron... Nosotros... Ahorita salimos... Ahí es donde genera eso... Pero no es... Genera pleito... No es uno... El problema no es... El... El canal va... El problema es... La mentalidad de las personas... El problema es... Saber que... Acostarse y saber que... Y eso de que... Y eso de que... Como dicen para la gente... De que... De que... No se quema... Hablando un poquito de eso... De que... Como dice la Katie... Que dan visas... O algo así... Que no se que... Pues primero que nada... Pues en ese punto... Pues digamos... Dependiendo del tema... Que se toque... Así va a dar... Digamos... Las visualizaciones... Y a que... Por qué razón... Pelean de las visas... Porque dependiendo... Las visas que des... Así es como vos... Digamos que... Si... Por ejemplo... El tema de Rambo... No genera nada de visas... Como que dice... Ni les importa... Yo le iba a decir... Que se... Cuando la boda para la iglesia... Si... Le iba a pagar... Diciendo la cosa... Ya lo vimos... Ah ya... Ya le he gritado... Que pasa con la boda... Ni nos va a invitar... Dicile... Y ese... Ni nos va a invitar... Y ese... Está recibiendo charlas... Está recibiendo... Se va a casar... Pero no nos va a invitar... Pero como él se salió... Ya no quiso... Ah pues si... Entonces... A eso depende... A eso depende... Y pues... De... Cuando uno genera un tema... Digamos... Digamos... Así fuerte... No solo canales del jabalí... Canales incluso... De Estados Unidos... Están detrás de uno... Por qué razón... Yo no me molesto... Por ejemplo... Con esta... La... 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 Yo no me molesto... De que empiece a decir... Un montón de cosas... O algo así... Ni con Doña Flor... O algo así... No me... Yo no me siento así... Como que... Atacado... O algo así... Porque... Primero que nada... Yo no tengo nada que esconder... Una... Y la segunda... Es que cuando digamos... Anteriormente... El canal cayó bastante... Ningún canal... Hablaba de nosotros... Ni bien ni mal... Eso significa... Que si no están hablando... De voces... Porque mira... Estás hasta... Estás hasta el suelo... Pero cuando vuelven a hablar de vos... Eso significa que... Porque otra vez... Va... Ya hay vista... O sea... O sea... Pero mira... Dependiendo que tanto te critiquen... Así de importante... O sea... Así de importante... Es tu grupo... Tu canal... Tus personas... Tu... Todo... Es tu equipo... Por esa razón... Ya no lo tomo yo... Como que... Esta gente... Anda detrás de mí... Ahora... Cuando se pasa... Pues ahí... Ahí sí... Pero hasta ahorita... Que ha dicho nada más... Que hemos robado... Pues eso... No... Todo... Todo... Hueveamos... Muchaquiera... O no... Vos le hueveas... De primero... Vuelto a tu mamá... O no... Algo... Que te antojaba... De una tenia... Lo jalabas... O alguien así... Pues... Digamos... Tus hijos... Se lo llevan... O sea... De todo eso... ¿Verdad? Hay muchos canales... Que en ese momento... Se aprovechan... De igual forma... Hay muchas... Muchas cuentas... En TikTok... Que están sacando... Todo el contenido... Aprovechando... Que uno... Pues... No está uno centrado... Ahí... Y obviamente... Pues digamos... Están generando... Están generando... Ahí mismo... Las... Vistas... De los... El canal... Va... Que... Suben pedazos de videos... Y todo eso... Entonces... Y llegando al punto... De todo eso... Es de que... Nosotros... Pues gracias a Dios... No andamos detrás... De las personas... O haciendo aquí... O allá... Este... Porque... A la misma vez... Tal vez... Podemos hacer sentir mal... A las personas... Digamos... Del grupo de Roma... Si ellos no se sienten cómodos... Con nosotros... Si ellos... Digamos... No se sienten vivientes... ¿Para qué va? O sea... Para qué se va a ir a meter uno... Entonces... Uno puede estar bien... Digamos que... En cambio... Yo lo que pienso... Es cierto... Que uno está grabando... Para acá... Pero... No me voy a negar... A grabar con Roma... ¿Por qué? Porque de repente... Hay una... Voy a tener una necesidad... Y de repente... Willler va a andar... En otro lado... Y no tiene como... Va a estar ocupado... Y voy a tener que recurrir a... A Roma... Y tal vez... Él me va a echar la mano... Más rápido... A que sea... O ya sea... De que... Un dado caso... Le envíen... Digamos un ejemplo... Alguna ayuda... Algo así... Bueno... No sé si ahorita... Verdad... Han enviado ayudas... A través de ellos... Si ellos lo vienen a dejar... O sea... Como dijo ella... De que... Si aguarda rencor... Algo así... Es que no es bueno... Eso no es bueno... Eso no sirve... Ser uno como que... Sirve... Pero... Solo para sacar más chismes... Cierto... Bueno que... No tanto... Porque ahora... Si lo quieren agarrar personal... Dijo a Kaylin... Pues le respondemos... Dijo ella también... Si quieres... Nosotros... Le vamos a pagar sus días... Nosotros... Bien... Le vamos a pagar sus días... Nosotros... Y se la vamos a poner aquí... A ver qué... Por su trabajo... Venimos aquí... Ahí está... Suave... Va a venir... Está ahí... Vamos a traer... Una ayuda... Y aquí... La encerramos... Allá adentro... Ahí la vamos a dejar... Ahí la vamos a dejar... Ya... A mediodía... Llora... 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 Es llorona... Es llorona... Va a llamar a Roma... Ajá... Pero como está... Con Cantano... Que la saquen... El helicóptero... Que alquilen... Un helicóptero... A hinchazos... Más que todo... Solo aclarando... Solo aclarando... Entonces... También pues... Como... Ya está... Y ya pues... Quedamos de acuerdo... De que... Ahí va a asistir... Lo que se practicó... Desde un principio... Lo de eso... Eh... Dijo que está bien... Pues... La cuestión es de compartir... Y pues... También para... Tener... Así digamos... En el sentido de distracción... O sea... Distraerse uno... Sin ganas... Entonces... Ahí está... Lisandro... Que nos va a acompañar... Va Lisandro... Él es el más viral del grupo... Sí... Sí... Ahora... Yo soy el más viral... Ay Dios... Por Dios... Por Dios... Ya pues... Ya pues... Ahorita... Desde pequeño... Ya lo estamos entrenando... Para mí... Me pone enfrente... Desde pequeño... Lo estamos entrenando... Porque... Usted ha visto otros niños... Que cuando hablan así... Recio o algo así... O se ríen... Lloran... O sea... Él no... Él va a ser... Él es ya... Apto para esto... Para videos... Ay Dios... Lo estás grabando... Fíjate... Grande... Grito... Fíjate... Fíjate... Ya no va a ser apto... Para videos... Vamos a ver... Más adelante... Más... Poli... 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 Entonces... Ahí estamos... Kaelin... La vamos a dar aquí... Hoy sí... Ah... Es cierto... También... Que día... Va a estar programado... Eso... Para programar... Que día... Que horas... Y pues... En dónde va... Si no... Ahí... Ahí... Yo pensé... Que tal vez... Allá... En... El volcán de fuego... No... Ya van a lanzarse... O ya se lanzaron... No... O algún monte... Va... Si quiera... No... No... Las piscinas... Ya lo celebramos... No... Tiene que ser... Nora... Tiene que ser en la sede... Porque miren... Deme la mano... Chupe... 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 Aunque sea... Al que sea un trago... Va de... De celebrar... Y hacemos un brindis... Brindis... Pa... Agárralos... Las tacitas... Esos... Pueda reventar... Bueno... Entonces... Kely... Para afuera... Nos vamos... Va a ver... Chocomil... Chocomil... Ah... Chocomil... Pero si... Si usa... Traje de baño... Mera... Chiqui... Ajá... Moque... Masque... Chocomil... 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 Gracias.